hola amigos y amigas del reino de neverland soy sergio arroba máquina de serie en twitter y bueno pues aquí os traigo bueno antes de nada quiero felicitar el año nuevo la navidad que los reyes vayan trae un montón de cosas bueno pues aquí os traigo yo un vídeo un tanto especial siempre sabéis que suelo hacer un boxing y demás pues esta vez no esta vez quiero hacer una especial comprilla y regalo de reyes vale así que por dónde empiezo voy a empezar por esta plataforma por pc vale aquí tenemos la edición limitada de alon y de dark vale regalo del amigo peque alberto del reino de neverland vale no voy a hacer un boxing porque porque ya está el unboxing en el canal del reino pero bueno aquí tenéis un regalo de todavía no ha podido jugar pero bueno de aquí gracias amigo peque una joyita espero cuando juegue te lo diré bueno ahora vamos a pasar a playstation vita vale aquí encontré este este un charter vale lo encontré en un en un hipercor vale no un percor no en un supercora que estaba a 19 euros por ahí y este un charter pues no lo había tocado y digo bueno si viene para casa la verdad que hablan bastante bien de él así que digo bueno pues me lo voy a llevar y bueno a ver qué tal está no he tenido oportunidad todavía de probarlo porque estoy ahora liado estoy otra vez pasándome el celda link to the park en la game boy advance que me he conseguido de segunda mano no me conseguí hace ya dos tres meses y me tenía ganas de volver a pasar mirar la link to the park que me lo pase este verano pero me lo pasé en la psp digo no ahora había voy a pasármelo como hay que pasárselo vale y aquí bueno aquí tenemos dragon ball z battle o zeta te lo he tocado un poco y la verdad no tengo intención de tocarlo mucho más yo soy un gran fan de dragon ball pero este dragon ball es que como digo esto aquí va a pillar un mareo muy grande jugando este juego la verdad no es nada nada las luchas no son nada entretenidas el escenario marea ya os digo y la verdad no es un título que sea muy recomendable lo que pasa que está lo veis de segunda mano y digo bueno venga para saca para tener titulillo para la vida más que todo pero ya os digo no no me termina de convencer vale ahora vamos a pasar a la hermana digamos mayor que de la pc vita que es la psp que aquí también tengo un par de títulos de dragon ball vale dragon ball sin budokai y dragon ball sin budokai 2 vale estos son dos joyitas de la psp la verdad todo lo que he dicho que tiene de malo ante el juego estos dos lo tienen de bueno la verdad y nos cuentan historias alternativas por ejemplo el 2 nos cuentan que el trun del futuro vuelve porque en su futuro el monstruo va a despertar o lo quieren despertar y claro vuelve al pasado por sus amigos los que le ayudaron a derrotar a los androides para que le ayuden a que esta amenaza no vuelva a surgir como surgió en el mundo normal de dragon ball el universo normal vale este es el 1 que nos cuenta si un poco cambiado lo que es la historia de la película fusión pero la verdad que es bastante interesante muy entretenidos yo digo pero no es que sean una joya ni vos son los mejores dragon ball que así pero a mí me encantaron la verdad es su día y bueno dos juegas son del amigo kratos vale que los tengo en play 3 y la verdad lo jugué en su día en la psp de forma un tanto especial digamos y bueno digo lo estaban baratito segunda mano y digo se vienen para casa y le volverá a dar un tiento porque la verdad es que a mí crato me encanta yo tengo que ser tartoyina a mí a mí me encanta vamos son los mejores que hay en el mundo esto por aquí y ahora vamos a pasar por ejemplo a playstation 3 vale y aquí os traigo el assassin creed 2 yo la verdad jugué al assassin creed 1 y no me gustó la verdad no me lo pasé y lo vi muy pesado muy monótono y digo que no esta saga no pero claro desde el reino me han insistido de que no que tienes que jugar al 2 a la hermandad a revelación y verdad que son el 3 que son la polla y bueno voy a hacerle caso voy a dar otra oportunidad a la saga volveré a pasarme el 1 para refrescar y después jugaré al 2 vale aquí digamos no he encontrado que el protagonista digamos que es el más famoso de los asesinos que hemos manejado hasta ahora que es exio vale y así que tengo también pedido lo que viene siendo ya lo digo la hermandad y revelé tío que todavía no me han llegado pero los tengo también pedido y yo digo yo ya contaré cuando consiga pasármelo pero la verdad a ver si es verdad todo lo que hombre te sabemos toda la polémica que hay con assassin creó últimamente pero por lo visto esto es caviar así que yo le voy a dar una oportunidad vale a ver más títulos por aquí hay si me ha saltado me saltado antes uno de psp y es imperdonable lo que he hecho pero lo he visto y digo tengo que nueve sito señores drácula de castelvania drácula x crónica vale este digamos que el remake del castelvania road of blue vale y este juego es una joyita ya os digo porque aparte de que es un remake bastante digno tiene de por lo que hable el gran digamos para que mucho es y para mí también el mejor castelvalle de todo el sinfonio de night y claro tenerlo esto en formato físico esto es un tesoro la verdad porque en esto que vamos aquí tenemos juegas o tenemos aquí tres juegas o de acuerdo porque no solamente está el road of blue normal también también creo que también desbloqueable creo ya os digo y la está esta remasterización o remake vale y también está desbloqueable el sinfonio de night que este si tengo muchísimas ganas de darle la verdad muchísima a ver esto es un regalo de navidad vale de vamos mis tíos me suelen dar dinero y bueno pues digo me voy a pillar esta joyita esto que el amigo de car ha hablado también de él vale el taler auxilia 2 vale la edición one edición aquí una caja metálica preciosa la caja metálica es la polla es muy 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 bonita y bueno esto es un jrpg como ya sabréis y ahí tenéis análisis en el reino y la verdad que le tengo también muchísimas ganas porque los tales no son los típicos jrpg tampoco estilo ya digo final fantasy bueno los final fantasy de ahora no aguantar ese debate pero bueno los tales el señor de carocho me lo ha vendido totalmente también tengo todavía el uno por empezar y pero bueno tengo muchísimas ganas de darle a esto lo que pasa que claro ahora mismo estoy liado con el lost odyssey que no ya hablaré en otro momento porque creo que no es momento de hablar de ese gran juegazo y pero vamos yo digo joyitas joyitas más cositas de play 3 señores bueno por aquí tenemos un museo one piece pirate warrior 2 este juego a ver aquello que ponga 39 euros esto me costó la mitad porque esto estaba yo de visita entre bujena y fui con el señor troll y con el señor juanca fuimos al carrefour led y ahí yo donde descubrí la verdadera cara del señor juanca que yo digo es bestial verlo allí cargado de sexta con juegos eso es una mente privilegia para esto y claro estuve allí y encontré esta joyita yo tengo el uno el uno me lo he pasado me gustó bastante y este dos pues le voy a dar un tiempo aparte creo que te cuenta una historia nueva que es independiente a lo que el manga y el anime así que le daré y ahora también anunciado el 3 que el 3 va a caer el 3 caerá seguro también vamos a ver más cositas por aquí más cositas otra cosita de play 3 volvemos a otro jrpg bueno rpg no es estilo jrpg el show para la vara de la verdad vale este juego ahora mismo pino está haciendo bueno no sé si ha terminado exactamente está haciendo no que en play está subiendo el reino este juego la verdad que me lo vendieron tanto pino en su gameplay y enseñó y también vamos pino es que hizo el análisis en el reino me lo vendió totalmente porque este si que no es un jrpg al uso con con estos personajes estos te parten la polla seguro así que aquí lo apañé sabis muy baratito y lo tengo también que dar un tiento a ver cómo cómo está yo espero espero y deseo vamos en las críticas son estupendas con él así que yo sé que el juego tiene que estar genial genial ya os digo a ver más cositas por aquí a ver esto es de pc me lo he saltado a ver este juego la verdad no tengo ni idea de cómo estará pero es una promesa yo presidente este juego aquí de simulador geopolítico objetivo crisis global o sea este juego yo creo que habrá una tiene que haber un logro porque un logro tiene que saber si tienes cojones de hacer lo peor que rajoy la verdad este juego es lo que también lo pillé en el aula aquí pone de euros un euro me costó y qué voy a hacer con este juego este juego yo lo voy a sortear en el reino porque porque esto a ver quién tiene un hardcore duro aquí para pasarse esto porque esto hay que echarle ahora y billeta esto esto no esto tiene que ser morir en vida jugar esto esto morir en vida y ahora me saltaba este de play 3 el kinder head 2 hd mix corrección este hd punto 5 vale lo he dicho mal desde primera hora vale el kinder head hd 2.5 remix vale bueno aquí ya hice el unboxing una joyita también porque este juego ya os digo la saga kinder head eso es amor puro puro y duro ahora vamos a irnos a wiu vale puede ser un wiu a assassin creed 2 huido 3 perdón aquí tenemos el 3 que lo apañe también cuando fui a ver esta gente en el outlet por un pre estaba a 6 euros bueno 6 euros y estaba en la sexta que 6 euros el precio normal pero estaba en la sexta que el del 50 por ciento se me costó 3 euros 3 euritos assassin creed 3 de wiu la verdad que a ver cómo está cuando me pase lo demás ya os digo voy a darme un atracón de assassin y ya os digo a ver en aquí en wiu como es un como puedan implementar el mando pantalla y demás que tengo bastantes ganas más cositas y más juegos otro juego de wiu el batman arkham city qué voy a decir yo de batman la verdad todos los que me conocen en el reino pues saben que soy un fanático de batman y que este juego pues poder jugarlo en el mando pantalla pues esto tiene que ser la polla la verdad así que para mucho el mejor batman de la de arkham que ahora mismo que hay yo personalmente para mí el mejor sigue siendo la sirum pero bueno esto es un juegas o también que no desmerecen nada la sirum pero ya digo hayas cosas personales pero muy muy buen juego vale ahora vamos a ver seguimos esto ya un esto ya un regalo de reyes de mi señora vale de mi novia volvemos con batman el arkham origin vale este juego juegaso la verdad yo este solamente lo he jugado lo demás lo he jugado bastante más veces ya os digo en distintas platas bueno en play 3 bueno en play 3 jugué he jugado solamente el arkham city el arkham asilo lo he jugado en pc en xbox y en play 3 vale bueno y en mac también lo jugado bueno pero es lo mismo que pc y ya os digo aquí el arkham origin otra joyita la verdad que esto es que mi novia me conoce y sabe que yo veo batman y pierdo el culo y le estoy comentando que con la guía para se puede jugar con el mando pantalla además y claro de esto poder jugarlo en la cama tumbado con el mando pantalla esto no tiene precio esto va esto voy a volver a jugarlo sí o sí vale sí o sí quitar un poquito que digo ya aquí bastantes cosas vale vamos a poner un poco por aquí y ahora pues vamos a seguir con wii uu vale aquí tenemos celda wind waker hd bueno este juego este juego el señor quique el señor deca pues y todo el mundo que entiende un poquito videojuegos de verdad yo digo yo hasta este verano era profano en en celda y españa el remei este apañatelo que este remei en la polla bueno lo yo soy digo yo lo mismo que juanca cuando va estos sitios a un tiburón yo soy un tiburón de bai vale yo siempre estoy buscando oferta en ebay ya digo este juego me me ha costado creo que no ha llegado no ha llegado ni a los 40 o 38 36 36 euros que no recordar plastificado nuevo la verdad una pasada ya os digo también le tengo muchísimas muchísimas ganas como veis tengo juegos para este año y el siguiente y creo que mis nietos van a tener que seguir jugando todo lo que tengo pendiente pero vamos a este título le tengo muchísimas ganas y vamos a ver seguimos con wii uu esto es otro regalo de mi novia vale estos los reyes son muy nintendo eso sí lo digo bayoneta 1 y 2 vale juegaso esto es pecataminuta la verdad no es el uno no pude jugar la mala versión de play 3 me gustó pero claro digo este juego tiene más taritas mentaritas que el copón pero claro es que estaba jugando la versión mala y así que le voy a dar un tiento de nuevo aquí en wii uu y al dos que el el dos por lo que la gente ha hablado también de él y tal pues creo que estoy deseando escuchar análisis que creo que lo van a hacer el amigo knocker y ángel ya os digo bayoneta 1 y 2 aquí regalo de mi señora que me conoce y vamos y es que yo soy fácil de regalar a mí con un algún cómic películas videojuegos ya me tienes contento vale vamos a ver más cositas por aquí bueno vamos a seguir todavía todavía con nintendo aquí tenemos celda aquí tenemos celda twin light princess vale lo compré también lo compré a segunda mano para muchos uno de los mejores celda para otro el mejor y así que vamos a ver qué tal está bueno dicen que uno de los celda más oscuros junto el mayor a más así que aquí otra joyita que tengo pendiente y también tengo que dar también tengo que dedicar tiempo ahora vamos a pasar vamos a terminar con nintendo y termino ya con digamos los reyes de mi regalo de mi señora aquí tenemos celda al in with war vale este juego se basa en el mundo de al in to the past y bueno ya os digo como no te voy a jugar si o si en la nintendo 3ds de la nintendo 3ds no es mía es de mi novia pero ella me la deja con todo el amor del mundo así que este título también le tengo ganito ya os digo soy yo digo soy muy muy nuevo en el mundo de los celda pero los he cogido con unas ganas increíbles porque son son mágicos yo digo me estoy volviendo a pasar el al in to the past porque ese juego pese a los años que tiene y no haberlo jugado yo en su momento a mí la magia que tiene y todo eso a mí me llega porque yo digo yo yo no soy una persona que se deje llevar por gráficos impresionante a mí la con que la historia me llene y me y me enganche y me sienta yo digo que es que los celda te hacen sentir como el niño que llevas dentro que busca aventura por eso consigue los celda y así que y el al in to the past que os digo a un juegazo sin volver a ese mundo con los ojos cerrados señores con los ojos cerrados vamos vamos a terminar con nintendo con y con digamos los reyes de mi familia porque mi madre no ha de regalarme videojuegos porque no dice que es para niños chicos es mentalidad mentalidad de persona mayor que no y las novelas que ya ves pues no voy a entrar en ese debate ahora aquí tenemos cuatro mangas que sea no me ha fallado estrategia vale que me ha regalado mi hermana mangas de celda ya os digo aquí tenemos el ocarina of time vale el 1 ocarina of time 2 que estos dos tomitos cierran lo que sería la historia del ocarina of time vale el mayor asma de acuerdo pues aquí este manga hasta ahora me he podido leer el 1 lo leí hoy el 1 de de ocarina of time el 2 caerá mañana y bueno supuestamente pues se basa en la historia del mayor asma y aquí el al in to the past sé que hay más números vale sé que hay más números por ahora tengo que me haré con todo la verdad porque el primero me ha gustado mucho la verdad que eso es fiel a la historia original del videojuego pero no lo cuentan desde ver vestida manga y mola bastante la verdad y yo digo para los fans de celda no dejarlo escapar están 7 7 con 7 con 15 o 50 en algunos sitios pero muy están muy muy bien de acuerdo así que os lo aconsejo a ver más cositas por aquí más cositas bueno esto también estuve el otro día en el outlet ya os digo de aquí de córdoba y me apañe la guía de la sin clic 3 que 9 euros no 6 euros y ya os digo fascinante la verdad lo que se encuentra en el outlet no la guía no sé cómo estará porque todavía no está el juego pero al outlet te digo encuentras maravillas son es magnífico la verdad porque estaba esta de starcraft y alguna otra más y bueno tengo pendiente también que me dé el amigo fer me ha conseguido un los odyssey junto con guía por 20 horetes que está pendiente enviármelo que desde aquí fer gracias tío de verdad me ha llegado a ver y ahora vamos a pasar con xbox 360 esto también de la outlet hitman absolutión juegazo la verdad el amigo knocker me lo ha recomendado por activa y por pasiva el señor décar también y bueno 10 horetes aquí 20 no estaba en la 7 50 por ciento 10 horetes y le daremos un tiendo también al señor este calvo tan majo con pistola que está aquí así que yo digo en el outlet a veces hay que buscar pero si buscas alguna joyita puede encontrar vale y vamos a ir terminando esto también de la outlet pero este de la outlet de cuando fui a ver a los compañeros el ton rider vale aquí con con relieve la la portada este juego también lo tengo en play 4 pero vamos estaba digo por 15 horetes digo se viene también porque hace poco ya lo digo este verano me hice con una xbox de nuevo y había que tener catálogo y este juego me gustó muchísimo digo pues lo voy a volver a rejugar seguramente en xbox así que se viene para casa y ya lo digo tiene muy vamos este juego es muy muy bueno y está hay que ver ahora a la segunda parte con la dichosa exclusividad temporal de de microsoft y su puñetera madre pero bueno que al final va a salir en play 4 pero bueno la polémica está servida y esto es un regalo del amigo juanca que me hizo el volvemos a bayoneta el 1 la edición buena la de bueno la de wiiu también la de nintendo también buena la de wiiu la de equipo hasta el 60 el amigo juanca me lo regaló de aquí juanca tú sabes que te quiero que para mí si tú necesitas mi sangre yo te la doy así que aquí tenemos bayoneta también no jugaré también aquí también porque ya lo tenemos que jugarlo la verdad bueno ahí tengo muchos más juegos comprados pero claro ya son de del verano y demás digo no quiero ser porque si esto va a durar más que el señor de los anillos y no me interesa sea un vídeo muy pesado que posiblemente me haya quedado pesado pero bueno señores aquí están cumplillas y regalos de navidad y bueno pues nada desde aquí un saludo a todos los que ven el canal todos los que escuchan el programa a todos que nos leen desde la página un saludo ya os digo feliz año a todos que hayáis pasado una buena navidad que los reyes magos hayan traído todo lo bueno del mundo aquí un besito de vuestro amigo sergio hasta luego